¿Qué tal todos, chavales? Aquí AK Reaper, acompañándoos hoy en un nuevo gameplay. Esta vez será de Slender. Sí, del magnífico Slender. ¿Por qué lo voy a jugar? Bueno, porque exactamente quiero jugarlo, así, directamente. Y pues, empezaré un poco ahí. Aunque claro, no hablaré mucho. Porque la música no me deja, así que, bueno, haré lo que se pueda. ¿Vale? Así que, empezaré el gameplay en 3, 2, 1 y ya. No está nada mal, sinceramente. Sinceramente, no da tanto miedo al principio, así que, bueno. Aunque sí he notado que va demasiado lento, lo creo bien. No está nada mal. Gracias por ver el video. 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 No puedo correr, mierda. La puta. Va detrás de mi ahora mismo. Ya la he visto ya. Corre mamón, corre. No sé cuántos kilómetros por hora ir a Slender. Pero vamos. Espero que no vaya muy rápido. Otra hojita, otra hojita. Voy a morir con dos hojitas. Bien. No, mierda. No. 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 Sinceramente ahora un poco asi en Lender, tiene unos graficos, unos epic graficos, sinceramente. Esta un poco mierda dibujado. Esta ahi para elevar, ok. Pues decidí ir por ahi pero veo que no, que no se puede. Ya me tiene atrapado ya, sinceramente. Ya me tiene atrapado, me tiene entre la espada y la pared. Y el esta prácticamente, bueno ahora estará detrás mía. Pero vamos, espero que no. Ok, vale. Otra hojita. Perfecto. Pero usted suele ser el lugar donde me va a coger. Oh, oh. Valor estará enfrente mía. Oh tío. Oh, la hojita. Corre, cojela, cojela, cojela. Ostias. La música que hago en la boca. Lo siento por lo que digo, pero es que sinceramente cuando me asusto, no se que decir. Sinceramente. Y la música tampoco ayuda. Así que, bueno. Pues hasta que me mate ahora, no. Y encima la niebla aumenta. Venga. O no, volvió al principio. Vale. Oh tío, esta por ahí. Me acabo de fastidiar el tronco. Pero bueno. No, no. No, no. Por cierto, bueno, una pregunta que veo en el aire. ¿Acaso el Lenderman camina? Yo creo que no, ¿eh? Que es el teletransporta. Sí, porque mira, estaba en los parriles y resulta que me ha dado un rodeo y no me he enterado. Estaba ahí cerca de la piedra del principio. Sinceramente, eso es el teletransportazo. ¿O hay más de uno en Lenderman? ¿O hay más de uno? Es que se teletransporta. Sinceramente. La casa, mi hijo. Lo siento mucho, pero esa hojita la dejaré para el final. Hasta luego. Adiós. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Al final, no tenía miedo de entrar para que no me cogiera y estaba ahí al lado. Ahí tiene que haber otra. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡No me mates! Probablemente el líder del pan se se ha girado muy solito Por favor, déjame Baja, está muy cerca Está enfrente Está enfrente La cuarta Está enfrente ¿Tú crees aquí el amo? No, tío Hay gente que sabe recuperar ahorita ¡Tú! Bajamos, tú no vas a matar a la gente Acá para ti Estoy escuchando apenas Un poco Lo de la radio Más cerca mía Y como que se desvanece un poco Más mal Ya se va a venir ahí Estoy escuchando para el frente Como que se me está desvaneciendo a la luz de la linterna ¡Esto está en el camino! Boca que sea que sea esta ¿Tú crees aquí? ¿No? T house T house T house Y ya tenemos un círculo. Voy a seguirlo a ver conmigo Creo que para los próximos encuentros completos me mataré porque me lleno de mierda Y sinceramente, esto me está acostumbrado a ver una mierda Ahí llega el amiguito Y esto para los próximos Te mata a mí Aparece de enfrente de mí, ahí como está brillado No tiene nada que perder Sinceramente, lo único que da atención a este juego es la música No tiene nada que perder Sinceramente No van a atardirme pero no puedo No van a atardirme Bueno, no están nada malo Y creo que el compañero se va a acabar hirviendo ya Me voy a matar Y sin mucho más que decir Me voy despidiendo Vale Hasta luego, comentad y Bye